Comerciantes de un mercado del Pueblo Joven La Florida en Chimbote se resistieron a un operativo de la Municipalidad del Santa al exigir ser reubicados antes que ser desalojados Personal del Área de Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Santa desarrollaron un operativo en el mercadillo del Pueblo Joven La Florida debido a que los ambulantes de dicho recinto obstaculizaban el acceso peatonal y el tránsito de vehículos ¡Suscríbete al canal! Durante la intervención, las comerciantes pusieron resistencia al decomiso de sus productos Los afectados invocaron a la alcaldesa Victoria Espinosa que diseñe un plan de reubicación a fin de que puedan seguir laborando Claro que los rubí, que la alcaldesa lo conoce esto porque vive a dos cuadras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!